¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Esto es Medicina en Blog y en el video de hoy vamos a ver sobre qué hacer ante una ingesta de lejía. ¿Qué tal chicos? La acción o el mecanismo de la producción de la quemadura por un alcalí, en este caso la lejía. En primer lugar nosotros tenemos que saber qué es la lejía. Pues la lejía viene a ser lo que es una dilución o un compuesto químico que se le conoce como hipoclorito sódico. Solo que en la parte cotidiana comúnmente le conocemos como lejía. Esto viene a ser un oxidante fuerte que esto lo que va a hacer es destruir varios colorantes. Es por eso que la lejía se va a usar como un blanqueador. También se usa como desinfectante. En algunos casos se usa como corrosivo. Y pues esta sustancia es peligrosa tanto para el medio ambiente como para las personas. Aquí nosotros tenemos una escala de pH del 0 al 14 siendo el pH neutro 7 que en este caso vendría a ser el agua. Hacia la izquierda los ácidos que tienen un pH menor a 7. Y hacia la derecha los alcalis con un pH mayor a 7 que llegan hasta los 14. Se dice que el pH por encima de 7 es decir en las alcalis cuando el pH supera a 12 estos ya causan unas lesiones cáusticas. La lejía se dice que tiene un pH entre 13 y 14. Mientras los ácidos van a causar daños si es que este ácido es menor a 4 como por ejemplo los jugos estomacales, el limón o el ácido de algunas baterías. Esto podría producir una quemadura de los tejidos del esófago. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción de estos ácidos y de estos alcalis? Principalmente el daño por el cual o el mecanismo por el cual producen los ácidos se llama coagulación proteica. Hay una pérdida de agua o una escasa mucosa y es por eso que en los ácidos no hay mucha penetración de las sustancias. Y por lo tanto no hay mucha gravedad o mucho daño en el tejido a comparación o a diferencia de los álcales. Su mecanismo por el cual daña los tejidos es por liquefacción tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que produce una saponificación de las grasas. Hay una trombosis capilar. Lo que esto conlleva a una retención de agua y ocurre una quemadura térmica por hidratación. Y por lo tanto estos alcalis tienen un gran poder de penetración. Y es por eso que una quemadura por alcalis es de mayor gravedad. Y otro mecanismo es por la desnaturalización de las proteínas. Ya que estos alcalis van a actuar con las proteínas tisulares para formar lo que son los proteínatos. Y junto con las grasas forman lo que son los jabones. Y por esto es el mecanismo de saponificación de las grasas. Dando como resultado una necrosis por liquefacción de estos tejidos. Lo que va a conllevar es a un reblandecimiento de las lesiones muy profundas. Y es por eso que estas lesiones pueden llegar a perforarse. Se dice que es más frecuente que los ácidos estén relacionados con las lesiones gástricas. A comparación con los alcalis. Pero los alcalis también van a originar algunas lesiones severas. Como les había comentado acá en el mecanismo de acción de estos alcalis. Ya que con el espasmo pilórico. Lo que va a hacer es que se va a retener una sustancia cáustica en la cavidad gástrica. Es por eso que estas lesiones a nivel gástrico se pueden llegar a extenderse o a incrementarse. Entonces luego de esta ingestión de la lejía. Pues se va a observar lo que son manchas blanquecinas, funtuosas con bordes eritematosos. Que posteriormente estas se van a tornar marrones, erematosas y en algunos casos llegan a ulcerarse. Pues va a presentar orinofagia, disfagia, un dolor retroexternal, tipo quemazón, va a ocurrir vómitos y va a ocurrir lo que es la epigastralgia. También puede producirse lo que son los vómitos y diarreas sanguinolentas debido al daño tisular que está ocasionando. Y en algunos casos taquicardia, mitrasis e hiperemia. Entonces una de las complicaciones más graves son las perforaciones de estos tejidos por el mecanismo de liquefacción tisular. Los alcalis tienen mayor penetración a comparación que los ácidos. Continuando con el tratamiento. Si es que los pacientes están sintomáticos, pues estos deberán estar bajo una supervisión, una observación médica. En algunos casos se le puede indicar radiografía tóraco-abdominal en bipedestación. O sea, el paciente tiene que estar parado. Esto para ver si es que hay alguna perforación gástrica ya. Donde ahí a través de la radiografía se puede observar neumoperitoneo. También se puede hacer una interconsulta, lo que es al servicio de gastroenterología, para que allí hagan lo que es a través quizá de una endoscopía. O también ellos indicar el tratamiento con el uso de protectores gástricos. O en algunos casos inhibidores también de la bomba de protones. Por ejemplo, cuando se hace la endoscopía hay una clasificación de estas lesiones. Se dice que es un grado 0 cuando, por ejemplo, la mucosa está en un estado normal. Un grado 1 cuando hay una hiperemia o hay un ligero edema de la mucosa. El grado 2 es cuando ya se observa lo que es una ulceración. Y este grado se subdivide en dos tipos, 2A y 2B. El grado 2A es cuando hay ulceración superficial. Y el grado 2B cuando hay ulceraciones circunferenciales. Mientras que el grado 3 es cuando ocurre ya o ya se observa lo que es una necrosis. Y asimismo se subdivide en 3A, que es una necrosis pequeña limitada, y una 3B, que es una necrosis extendida. En cuanto a los estadios císticos de estas lesiones por sustancias cáusticas, hay tres estadios. El estadio 1, que es una inflamación aguda, que esto dura entre 3 a 4 días, y esto puede estar acompañada de trombosis vascular, de necrosis celular y de ulceraciones. En el estadio 2, que es un periodo de granulación latente, que va a demorar entre 4 a 14 días, durante los cuales se va a producir fibrosis y va a producir lo que es el colágeno. Acá usualmente aparecen lo que son ya las perforaciones, mientras que en el estadio 3 es un periodo de cicatrización crónica que abarca a partir de los 14 días hasta puede durar varios meses. Aquí es la formación de la cicatriz y las contracturas. Entonces, seguimos con el tratamiento. Decíamos que se le puede hacer un interconsulta al servicio de gastroenterología para que haga una endoscopía y así evaluar el grado de la lesión. Entonces, si es que al paciente, después de dos horas de observación, este paciente no presenta síntomas digestivos, no hay lesiones, orofaringias, y a la exploración tóraco-abdominal es normal, este paciente puede ser dado de alta, siempre y cuando se le tiene que indicar algunos protectores de la mucosa, como por ejemplo sucralfato. Otro punto importante es ver el tiempo en que ha ocurrido la ingesta de este cáustico. Por ejemplo, si es que está dentro de la hora de la ingesta y si el estado general del paciente está conservado y si es que este paciente de glúteo no le provoca tos, no le provoca vómitos, pues se podrá indicar lo que es un enjuague bucal con agua fría y posteriormente se le puede dar lo que es la administración de leche, ya que se considera como una sustancia neutra. O también, si es que no hay leche, se puede dar agua fría. Esto es en forma fraccionada. Recordemos que el mecanismo por el cual daña los tejidos, los alqueles, ¿no? La cantidad de suministrar en adultos, por ejemplo, es 250 mililitros o en niños 10 a 15 mililitros por kilogramo. Acá es un punto muy importante que es parte del tratamiento. El tratamiento, como dice, no se va a intentar lo que es el vómito, no se va a colocar una sonda gástrica, no se va a realizar un lavado gástrico y tampoco se va a administrar lo que es un carbón y tampoco se va a administrar carbón activado. Asimismo, no se va a tratar de neutralizar utilizando algún álcali o algún ácido. Y por lo tanto, queda absolutamente contraindicado el uso de sustancias neutralizantes. Ejemplo, un álcalis para neutralizar un ácido o un ácido para neutralizar un álcalis. Ya que estos van a producir reacciones de naturaleza exotérmicas que van a causar destrucción adicional a los tejidos afectados. De acuerdo a esto, nosotros tenemos que evaluar o tener en cuenta ciertos criterios. Si es que este paciente requiere ser hospitalizado o este paciente puede ser dado de alta. Dolor intenso con o sin estado de shock, vómitos incohercibles, tos, sofocación, vértigos, esputos espumosos, edema pulmonar, hay fotofobia, dolor ocular, contacto conjuntival, en casos de ingestión de ácido oxálico, en casos de ingestión de ácido o alquilos potentes con dolor retroexternal intenso. Eso ya que hay la posibilidad que haya una perforación visceral. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante, les haya gustado este temita, es muy interesante. Y también suscríbanse al canal para que estén atentos a todo el contenido que estaré subiendo en los próximos días. Eso es todo por hoy, nos encontramos en un próximo video.